En casa siempre se ha respirado fútbol, mi padre llegaba allí, se comía los pistachos, estaba con la bolsa de hielo y nosotros siempre teníamos un balón cerca. Desde el momento que nos empezamos a poner de pie, pues ya le empezamos a pegar patadas y el hecho de que estuviese Xavi también, de tener un hermano muy de edad parecida, pues hacía que tuviésemos mucho tiempo en el que la verdad es que solo pensábamos en pasárnosla y evidentemente tendría mucha influencia que ver a nuestro padre en el estadio y dedicándose profesionalmente a ello y ver los partidos de fútbol con él, pues eso poco a poco vas creciendo y el fútbol es como algo muy importante. Llegamos de Barcelona aquí y ya empezamos a jugar en Nequinza, en el colegio, empezamos a jugar ya con el Tolosa, Antiguo Co, ya te vas metiendo, pues bueno, te apuntas a todos los torneos posibles, a todos los equipos posibles y bueno, son épocas, yo lo he estado recordando hace poco con algunos amigos, son las épocas yo creo que más bonitas de todas, las primeras espinilleras, yo tengo el recuerdo perfecto de las primeras botas de tacos, el primer campo de hierba que jugué y el recuerdo es muy, o sea, realmente no dormías casi a la noche, parecía que venían los reyes magos, de realmente esos partidos primeros que te acuerdas, partidos primeros que te acuerdas son como muy, es una época preciosa de jugar a la fútbol. La época del Antiguo Co ya entramos desde muy, muy jóvenes y sí, la verdad es que estuvimos muy a gusto siempre, la verdad, intentaban fomentar mucho lo que es la técnica, una forma de jugar un poco, no sé, supongo que lo hacían en todos los clubes de la provincia, pero yo digo el Antiguo Co porque es el club en el que estaba y realmente tengo un gran recuerdo de los entrenadores, del tipo de ejercicios, intentábamos hacer muchos regates, a nosotros como chavales nos daban mucha libertad y se juntó una generación que jugábamos muy bien, o sea, te quiero decir, desde los 12 años, luego cuando nos hicimos mayores juntamos grandes equipos, pero a través de todos los años con un muy buen gusto, un muy buen gusto de jugar la pelota y nos iba bien, la verdad, o sea, teníamos buenos jugadores, la verdad, entonces el Antiguo Co evidentemente para mí fue importante, fue importante y fue donde aprendí a ser futbolista, básicamente. Yo primero voy a Bilbao porque me fichaba el Atlético de Bilbao con 17 años y bueno, ahí estoy un año, después de ese año, bueno, tengo dudas un poco de seguir allí porque tenía un poco dudas de lo que era el fútbol profesional, de las ganas que tenía de estar dedicándome profesionalmente al fútbol y en ese momento, bueno, considero volver a estudiar aquí, a Deusto precisamente y jugar a fútbol pero de una manera, bueno, más en el Antiguo Co, que era de otra manera, ¿no? Quería estar con los amigos y lo que pasa es que salió un año en el Antiguo Co, pues espectacular, ¿no? Incluso ganamos a Valeti y a partir de ese año cuando ya pues nos querían, bueno, querían que fuese a diferentes equipos, ¿no? Y a mucha gente de aquel equipo del Antiguo Co, ¿no? Entonces fue un año increíble, a muchos niveles, pero futbolísticamente también y entonces ahí pues la Real se interesa para que, para que fiche con ella, aparte del Atlético también quería que fuese y otros equipos, pero bueno, decidí quedarme aquí y ahí ya pues bueno, empieza el Sanse, unos cuantos años en el Sanse y la llegada a la Real, ¿no? Después de, yo creo que fue el tercer año en el Sanse o así, debuté al segundo año en el Sanse, pero ya un poco después del tercer año fue cuando empecé ya un poco como a formar parte del primer equipo, ¿no? El año que yo llego, el año es el año del subcampeonato y empecé muy bien la pertemporada, me acuerdo, muy fuerte e incluso, bueno, formé parte del equipo titular en pertemporada de algunos partidos, pero luego bajé un poco ahí en el rendimiento y estuve todo el año pues de sparring, ¿no? Estaba en el banquillo, jugué de 140 minutos o así, que no es mucho, pero bueno, lo que se dice y es verdad, pues había mucho nivel en los entrenamientos y cada uno tiene su labor, entonces nosotros había unos cuantos canteranos, pues aportábamos en los entrenamientos, bueno, llegué a meter algún gol, salía alguna segunda parte en momentos importantes y bueno, evidentemente tenía un papel muy secundario en aquel equipazo, pero bueno, era parte de una plantilla que es histórica dentro de la Real, ¿no? Y el nivel de aquel equipo era solo formar parte de aquello y fue una gozada, ¿no? Porque jugaba solo el equipo aquel, ¿no? Era increíble. Llego a Morrotu, hay un giro un poco en el club, ¿no? De una apuesta más por la cantera y coincide, ¿no? Llego de Soria y bueno, casualidad también a Morrotu pues fue el que me había llevado a Bilbao y luego coincidimos en la Real y bueno, la verdad es que confío mucho en mí y ese año pues que jugué casi todos los partidos, ¿no? Bueno, no eran los años del subcampeonato, era más un equipo de cantera que sufríamos por mantenernos y bueno, pero sí, la verdad es que para mí fue un cambio, ¿no? Un cambio porque ya empecé a formar parte del primer equipo, no solo formar parte, sino pues fui un asiduo, ¿no? Y bueno, pues mi vida en ese sentido cambió porque sí que me hice como profesional de verdad, ¿no? Y bueno, a partir de ahí creo que ese año no estuvo mal, fue el de asentarse y se sucedieron ahí dos o tres años hasta el año del descenso en los que, bueno, pues hubo muchos problemas, ¿no? Hubo institucionalmente el club tampoco estaba demasiado bien y hubo muchos cambios de entrenadores, casi siempre estábamos coqueteando con el descenso, muchos fichajes, bueno, realmente fueron años como de siempre estar un poco con la soga al cuello, ¿no? Y bueno, de pelear mucho, todos con muchas ganas, pero realmente nadie acababa de estar contento, ¿no? Ni los aficionados, ni nadie, ¿no? Y bueno, y al final eso acabó en un descenso, ¿no? Un descenso doloroso para todo el mundo y sí, después del descenso ese pues me marché a la de hecho a Bolton, a jugar con el Bolton en Inglaterra, la Real también le pareció una buena opción y salí, entonces fui y estuve seguido un año, todo nuevo, ¿no? Llegas allí, todo nuevo, ¿no? Sin conocer aquello, evidentemente pues mi hermano estaba allí y tenía las referencias de lo que era aquello a través de mi hermano, pero bueno, no lo vivo por su propia cuenta, ¿no? Y fue un cambio de todo, ¿no? Un cambio sobre todo porque siempre vives un poco también arropado en la Real, eres de aquí, eres de casa y sales a, al fútbol profesional, pues llegué a un vestuario con, con 17 jugadores, 17 nacionalidades, con, con, en un fútbol, en un mercado, el de la liga inglesa mucho más profesionalizado, en cierto modo, ¿no? Con otro tipo de organización, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo, eh, eh, ves el fútbol profesional y el ser fútbolista profesional de otra manera, ¿no? Es, eh, te lo tomas un poco diferente, ¿no? Aquí un poco a veces sigues, eh, bueno, te cuesta tomar la distancia esa, ¿no? Para, que, para valorar algunas cosas, ¿no? Fue bastante alucinante, ¿no? De saber de, de estar en Donosti, de estar en Deusto, de, de estar en el Antiguo, a de repente, pues estar ahí en, vivir en Manchester y llevas un vestuario que, bueno, pues estar aquí, que estaba con Estelios, el griego, estaba con, jugaba también con, estaba el capitán de la selección de Jamaica, Gartner, Ricardo Gartner, eh, el, eh, Jaske Leinen, eh, o sea, teníamos 17 nacionalidades, era alucinante, o sea, era un vestuario, era la ONU aquello, ¿no? Y cada uno iba mucho más a su puñetera bola, o sea, es que es otra concepción, ¿no? De, de, de fútbol, ¿no? Gente fantástica, ¿eh? Pero, bueno, eh, y había gente, pues, que, bueno, que conocida, ¿no? Muy conocida, pues estaba en Elka, que tenía un nivel, bueno, en los entrenamientos se veía que estaba, tenía otro nivel, otro nivel, Diuv, es otro fútbol en Inglaterra, no es más individualista, y Diuv era darle el balón, y Diuv era como en la NBA, un poco me la juego, ¿no? Y, 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 bueno, pues había un iraní, un israelí, un islandés, eh, todas, ¿no? Estaba en un campo que, que, que me ayudó mucho, ¿no? Y con el que estaba mucho, me contaba muchas batallitas de Madrid, muchas batallitas de, 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 de todas sus épocas y también él, 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 era un, es un hombre de fútbol, ¿no? Entonces, realmente, pues, me ayudaba y con él estaba mucho, ¿no? Pero era muy peculiar, ¿no? Como experiencia a nivel, eh, eh, nacionalidades y, y fútbol de, de todos los lugares, ¿no? Pues, eh, el fútbol también, los conceptos en inglés del fútbol que es muy diferente, ¿no? Eh, bueno, es una aventura, ¿no? Es una aventura y, y, y tengo, pues, se te quedan cosas, ¿no? Se te quedan cosas, ¿no? Se te quedan cosas. Y había una revolución ahí dentro del Bolton, llegó un entrenador nuevo Samili, que formó parte del passing team del Liverpool, de los Asuna y, 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 bueno, él estaba interesado en traer otro tipo, otro perfil de jugador, le interesó la opción, me, me la presentó, llegó gente nueva y el Bolton llevaba muchos años, pues, eh, con una filosofía que él intentaba cambiar de algún modo, ¿no? A mí también es lo que él me contaba y, 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 no fue muy bien, no fue muy bien, eh, él intentaba que jugásemos de una manera diferente al, al estilo del Bolton, que era un estilo de balón barril, de un fútbol mucho más directo y, 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 bueno, los resultados no empezaron a acompañar los primeros partidos y, y, y enseguida, la verdad es que, desde, eh, nadie estaba contento, ¿no? No era afición, sino incluso dentro del vestuario había mucha gente que, 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 bueno, que no, 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 no duró mucho, al final no sé a qué jornada lo sustituyeron, pero, pero bueno, está claro que la filosofía de los cambios de ideas a veces necesitan también de resultados y como no, como no llegaban, no hubo paciencia y se, se volvió a fichar un entrenador, Gary Maxson, que de algún modo abogaba por una vuelta al, 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 al Bolton de toda la vida, ¿no? Que, que, que en cierto modo es el que en Inglaterra también, eh, gustaba, ¿no? Es un, el de un fútbol más directo, ¿no? Más, más agresivo y más, eh, más, eh, más de, bueno, de balón arriba y, 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 y más directo y más físico, ¿no? Salgo de allí y, además, eh, bueno, me quedo ya en un momento, me quedé sin equipo, básicamente, ¿no? Porque tuve ahí un problema con la Real, eh, una ley concursal, eh, bueno, al final salí de la Real, de un modo, bueno, entonces, como salí, eh, mediante un juicio y, y demás, y me quedé libre, estaba sin equipo, básicamente, estuve también entrenando con el Swansea, eh, durante un mes y medio, en Gales, por estar entrenando con algún equipo y, bueno, que fue una época un poco, bueno, pues también yo estaba con dudas, ¿no? No estaba en un buen momento, ¿no? La verdad, ¿no? En un buen momento personal, que digamos, ¿no? Eh, y, bueno, no sabía qué iba a pasar, ¿no? Yo realmente no estaba, y, bueno, que ya me llama el Tenerife, incluso cuando me llama, pues, no estaba en un momento de más ganas, se puede decir, ¿no? ¿Sabes? Pues porque habían ido algunas cosas, no como igual quería y, y, bueno, pues me voy allí a Tenerife y sí que fue como un poco, tuve algo de segunda oportunidad, un poco, ¿no? Entonces llegué a un equipo, además, muy alegre, que jugaba un gran fútbol, un fútbol muy atractivo, conecté, ¿no? Bastante con, con el entrenador, con los compañeros, con la isla, ¿no? Con el clima, bueno, no sé, con ahí, con el heliodoro, ¿no? Con el ambiente. Yo la realidad es que llevaba tiempo sin jugar, ¿no? Y, 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 bueno, o sea, no, o sea, tengo que decir, tampoco creo que había tantas diferencias, ¿no? Yo también estaba un poco inactivo y tampoco estaba como para... Sí, y en cierto modo, pues, bueno, me fui adaptando. De hecho, en segunda no jugué mucho con el Tenerife porque ya de nuevo el equipo estaba muy hecho. Subimos y el segundo año en primera, así que ese año ya, bueno, jugué bastante y sí que tuve algo de, de, bueno, yo tenía un poco la necesidad, un poco, ¿no? De, de, bueno, de, sí que estaba con ganas. Es importante porque yo estaba en un buen momento, creo que estaba, me sentía bastante fino en aquel momento, pero, pero, no, es el que jugaba Ricardo en aquel momento, ¿no? Entonces, la verdad, yo salgo en el minuto 35 porque a Ricardo le parte la nariz. Es la última jugada del partido, subo, estaba con fe, ¿no? La verdad, estaba como con buenas sensaciones, ¿no? O sea, tampoco nunca he metido muchos goles, pero, pero fue como que, ¿sabes? Como que tienes ahí como algo que puede pasar, ¿no? ¡Vamos, Alvaro! ¡Toma, carrerilla! ¡Vamos, que tiene que ser aquí! ¡Ah, ya está Alvaro! No he podido estar más solo y, o sea, fue como, no puede ser, o sea, rematé solo, solísimo, delante de la portería. ¡Paro, balón colgado! ¡Sigo! ¡Gol, gol, gol de Miquel! ¡Gol de Miquel! ¡Gol de Miquel! ¡Gol, gol, gol! Suelo siempre tenía una celebración, ¿no? Muy, como no meto mucho, pues me medio eché como pude y me puse ahí, bueno, me puse como loco. Era muy importante, ¿no? Estalló el estadio y entonces, bueno, pues un recuerdo bueno, ¿no? De un gol, de esos que me voy a acordar siempre, ¿no? De esos gols. ¡Gol, es el piquito del área templadita para que entrara Miquel Alonso! Hacíamos un buen fútbol, ¿no? La verdad es que el equipo jugaba muy bien, lo que pasa es que era impresionante cómo cambiábamos de jugar en casa a jugar fuera, ¿no? Sería el tema insular o el clima o así, pero en casa jugábamos muy bien y bajábamos un montón el nivel cuando éramos visitantes, ¿no? Entonces, no ganamos un partido de visitante hasta casi acabándose la liga, ¿no? Entonces, todo lo que sacábamos en casa lo perdíamos fuera, ¿no? Entonces, fue un estar siempre sobre el alambre y no acabamos de tener ese pozo de solidez necesaria para mantenerse en primera. Además, que éramos un equipo a veces excesivamente alegre, tal vez, ¿no? Acabamos de subir de segunda y queríamos seguir jugando con mucha alegría, ¿no? Íbamos para arriba y a veces, bueno, nos faltó igual un poco de... más de solidez, sobre todo, ¿no? Y más de trabajar los partidos y más igual de ser un equipo más perro y defensivamente mejor, ¿no? Pero, bueno, era lo que perdíamos por ser también un equipo que proponía mucho, ¿no? Nuestra propuesta era valiente, ¿no? Era valiente. Sí, hay un discurso de volver a subir rápido, de que había un equipazo, de que ese equipo tenía que volver a subir rápido, pero es... en unas expectativas muy altas, en cierto modo, traicionaron, ¿no? El funcionamiento, de algún modo, pues, bueno, hubo un cambio de entrenador, otra tenía mucho peso, yo creo, allí, y se creó un vacío, llegó Gonzalo, pero, bueno, realmente hubo, como muchos problemas, muy poca paciencia, los resultados fueron horribles desde el principio, no ganábamos a nadie. Nadie se esperaba que perdiésemos en segunda y eso fue como una bola que se fue haciendo más grande, ¿no? Porque era como, nadie decía, pero, si sois tal, si sois tal, si habéis estado en primera, ¿cómo podéis en segunda perder todos los partidos? Pero la segunda es diferente y te tienes que adaptar y es complicada y no nos adaptamos. Y, bueno, pues, fue cada dos meses, luego vino... estuvo Gonzalo, vino Mandía, Tapia, entre medias... Bueno, o sea, cambiamos cada dos meses, no había paciencia y, realmente, abajo todo el año y desde el principio, y, bueno, año difícil. Ese año fue complicado, con un descenso final a segunda vez. Estos años de Tenerife, la verdad es que al final, pues, sí que pude jugar bastantes partidos, eh... o cosas mejores, peores, pero, bueno, pues, al final participé bastante y... Y, bueno, en ese momento recibió una oferta del Charlton, de nuevo un equipo inglés, un club tradicional de Londres, que ya hace un tiempo había estado en la Premier, que estaba en la League One, pero, bueno, un club con un gran estadio, con una gran historia, eh... en ese momento el propietario era español, eh... bueno, creo que fichamos ese verano... Fuimos el equipo que más fichó de toda Europa, creo, fichamos 18 jugadores ese verano, así. Un equipo nuevo, querían hacerlo desde cero. Sabía algo de lo que era el fútbol inglés, pero esto era también diferente, ¿no? Y, bueno, realmente me encontré con algo diferente, ¿no? Voy, eh... decidí firmar una temporada... Y... y, bueno, un club muy peculiar, ¿no? Un club muy peculiar. Llegué un poco tarde y, bueno, la verdad es que profesionalmente no me fue nada bien. La verdad es que no participé en nada, tuve algunas lesiones también... Bueno, no conté nada, la verdad, no conté nada y estuve allí, pues, sin jugar mucho, ¿no? Por una cosa y por otra. Y... pero, bueno, me encontré un club bastante increíble en muchas cosas, ¿no? La manera de trabajar, lo que buscaban... Realmente la League One es una liga muy diferente, ¿no? Es muy física y, bueno, me intenté adaptar todo el año, ¿no? Pero no acabé de adaptarme, ¿no? La verdad. Aunque intentaba sacarle partido y disfrutar de lo que era el club, de lo que era el ambiente, el equipo y aportar lo mío, ¿no? Y, bueno, pues, estuve ahí un año viviendo en Londres, también en la ciudad fantástica. Es una ciudad para vivir, bueno, que era un gran cambio con Tenerife, ¿no? Una ciudad muy cosmopolita y... Y, bueno, ese, la verdad, ha sido el último año que he estado jugando profesionalmente, ¿no? Porque después de ese año ya con... Con 31 años sin haber jugado el último año, pues, volví. Tuve algunas ofertas, pero... No me convenció las cosas que tuve, tampoco tuve demasiadas cosas y, bueno, me planteé en dejarlo. Decidí tomarme un tiempo, sin embargo, entrenando con el Real Unión, que también quiso que jugase con ellos. Pero, bueno, preferí tomarme un tiempo sin dejarlo, entrenando profesionalmente, pero para quizá mirar algo en extranjero o, bueno, tomarme un tiempo también para mí, ¿no? Y luego en diciembre, cuando se acabó la oportunidad del mercado de verano, podían surgir nuevas cosas, ¿no? Pues, bueno, estoy muy agradecido a la reunión, se portó genial conmigo y entrené muy a gusto con ellos. Entonces, bueno, estuve ahí, pues, al final entrenando, pues, con libertad, porque también tenía una buena relación con el entrenador, con Imanol y todo, ¿no? Pues, tomándomelo un poco de otra manera, pero siempre un poco con la puerta abierta a poder engancharme de nuevo, ¿no? Y estuve todo el año, de nuevo en diciembre tuve algunas opciones de firmar en algún equipo, de ir a algunos sitios, pero, bueno, yo estaba con dudas, me estaba planteando cosas, ¿sabes? Las cosas que salieron, no me acabé de animar con las cosas que salieron, ¿no? Y a final de año, pues, lo último, mi último contacto con el juego profesional fue con el Cosmos New York, que, mediante un representante, pues, surge una opción para ir allí, jugar un torneo y entrenar con ellos unos días. Y, bueno, eso es lo último, he estado entrenando un mes con el New York Cosmos, estuvimos desde tres días, el entrenador me dijo que estaba interesado, que quería que me quedase más tiempo. Me dijo, me quedan solo dos fichas, bueno, hubo hasta el final bastantes opciones de poder fichar y, al final, pues, decidieron fichar otro jugador de otra posición y no salió, ¿no? El Cosmos es un equipo nuevo ahora mismo y, bueno, en ese momento, pues, al volver a ver con algún representante y tal, pero, bueno, no firme con ellos y ya, pues, dejé de entrenar. No sabría decirte, ¿no? Pero, bueno, sí que he sacrificado para muchas cosas y sí que, pues, es el esfuerzo, ¿no? La disciplina para muchas cosas, ¿no? El trabajo de equipo, ¿no? Muchas cosas que te vas dando cuenta también ahora, ¿no? También cuando pasa el tiempo y las ves desde atrás, ¿no? Y también te das cuenta que es algo muy especial, ¿no? Realmente, ¿no? El poder jugar profesionalmente no es como algo muy único, ¿no? Haber tenido la oportunidad de jugar a esos niveles, ¿no? Entonces, pues, aprender, no sé, aprender muchas cosas, supongo, ¿no? Un montón de cosas, sí. Sí, yo creo que sí. En el trato, con los compañeros, ¿sabes? En lo que significa cada partido, en lo que significa entrenar, ¿no? Lo que significa trabajar para algo, ¿no? Es como una especie de función también el fútbol, ¿no? O sea, algo muy hoy en día, ¿no? Muy mediático, ¿no? Entonces, pues, siempre son cosas que luego espero que también para la vida, pues, me valgan, ¿no? Me valgan ciertos aprendizajes, ¿no? Para la hora de trabajar en otras cosas o para, sin más, para la vida social, digamos, ¿no? ¡Gracias!